Ya sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que hay problemas y disgustos no me van a faltar Mas no me importan los problemas que me pueda buscar Es pura dinamita que a mi me hace explotar Que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo video Esta ocasión el Corvette Club México está apoyando a Chucho Bel Air Chucho Bel Air es el encargado del área de clásicos e históricos del Corvette Club México El Corvette Club México en el área de clásicos e históricos abarca todas las marcas Y nos hace favor de apoyar varios clubes como el club de las pick-ups El club de Farline y también el club de Bel Air que Chuy es el fundador desde el 2003 Entonces lo padre es que en el área de clásicos e históricos Chucho Bel Air lo que ha hecho es formar pues una gran comunidad Interclubes, intermarcas Y bueno pues con el apoyo de todos es como hacemos crecer esta comunidad En la que venimos a pasarnos la de pelos El día de hoy estamos en la Fuente de Cibeles en la Alcaldía Cuauhtémoc Vamos a ir a dar una vuelta hacia Polanco Y luego vamos a ir al Encastre, al Club Náutico de la Armada de México a desayunar Pero les dejo unas tomas de los coches, hay unos que están muy bonitos Este Bel Air 57, ahí hay una Bel Air, esa no es Nómada, la Nómada es dos puertas nada más Hay muchos coches bonitos Si ustedes quieren unirse al club de autos antiguos de Chucho Bel Air Aquí abajo les dejo el link, escríbanle Y bueno pues, ¿qué les puedo decir? Espero disfruten este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra separación Eterno insomnio es No tengo curación Pues siento desmayar Y vuelvo a recordar La cruel separación Fue de ti Fue de mí La gloria de este gran amor Y ahora es al revés No queda más que un gran dolor Bueno, y la esencia del antiguo Club Corvette, el Corvette Chevy Club de México, igual se van a enojar, pero era la verdad, éramos que éramos Corvette y Chevys. Luego Chevy, cuando entró el Chevy en el 94, como decían, no, pero era de Chevy Bel Air. Entonces la esencia eran estos coches. Actualmente se ha perdido mucho eso y aquí Chucho Bel Air lo está rescatando. Entonces el Corvette Club México, uno de sus apoyos es el Club Bel Air de Chuy que tiene desde 2003. Ahí viene. También vienen en moto algunos. No es cierto. Bueno, y mi papá fue uno de los primeros de los fundadores del Corvette Chevy Club junto con Jorge Reza, Héctor Atié, Manoli Torres en paz descanse, el Tigre Toño. Yo tenía un genio, pero un saludo hasta allá porque me daba muy buenos consejos. Me dio un muy buen consejo que no lo seguí y la regué. Pero bueno, aquí están los Bel Air. Y bueno, dándole vida nuevamente a este amor por los Chevys, por los Chevys viejos, por los Chevys antiguos. Y antes eran 55, 56, 57 y ahorita Chuy lo ha abierto ya desde los 50, 47, 46. El caso es de que sean 80 Bel Airs de allá para acá, pero del 50 al 59 son los bonitos. De todos. Y allá hay Far Lines. También Far Lines nos acompañó. Exactamente. Entonces la verdad es que estos son carros únicos, muy bonitos y nos toca heredarlos. Apoyen a Chucho Bel Air, aquí abajo siempre lo dejo etiquetado. Te amamos. Adiós. Chucho Bel Air, aquí abajo siempre lo dejo etiquetado. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, de ti, de ti, y cuando, y cuando te besé mi amor, no sé lo que sentí, si tú me quieres más, yo seré feliz. Si amor me quieres tú, si amor te quiero yo, por siempre la ilusión, la melodía de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando te conocí. Cuando te conocí. Me enamoré de ti, de ti, de ti, de ti. No sé lo que sentí, no sé lo que sentí, si tú me quieres más, yo seré feliz. Amor me quieres tú, si amor te quiero yo, por siempre la ilusión, la melodía de amor, la melodía de amor. ¡Gracias! 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 Y creo que tú has de hacerlo también, y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de alejarnos, es mejor para nosotros, pues nunca nos comprendimos, y esa es la realidad. ¡Gracias! 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 Una vida nueva, mi amor, 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 una vida nueva, mi amor. Y creo que tú has de hacerlo también, y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de que olvides, que algún día nos hicimos Las promesas que hicimos, por favor olvidalas Por favor olvidalas, por favor olvidalas Por favor olvidalas, por favor olvidalas Esa chica alborotada, es un poquito alocada Y si acaso tú la buscas, me dirá que tú le gustas Esa chica alborotada, la cambiará Si la miras caminar, te pones a temblar Ojalá la arrobillas, ay que pantorrillas Si la llevas a bailar, baila todo dar Baila rote a rote, baila a ti también Esa chica alborotada, es un poquito alocada Eres chica alborotada, que debemos de seguir Bueno, estamos entre Reforma, Chapultepec más o menos, sobre Periférico Nos tuvimos que parar porque creo que se descompuso uno de los Far Lines Entonces se quedaron un poco atrás Somos muchísimos Yo creo que al final del video les voy a poner cuántos somos Entonces lo que estamos haciendo es esperarlos Tomamos una ruta que nos iba condenado de Chucho Chucho Beler me dijo Tenemos que llegar a las 12 y salimos a las 10 y media Y de la Fuente de Cibeles al Club Naval Eran literalmente 12 minutos 16 minutos marcaba en la ruta más larga en Google Maps Y ya llevamos una hora Lo tuve que Lo tuve que alargar Pero bueno, ahí vamos Y lo malo es que como veníamos muy despacio Creo que se calentaron algunos Pero ahí vienen, ahí vienen ya Espero A few moments later Mr. Slagman Bring me a dream Make him the cutest That I've ever seen Give him tulips Like roses and clover Then tell him that his lonesome nights are over Sandman I'm so alone Don't have nobody to call my own Please turn on your magic beam Mr. Sandman Bring me a dream Mr. Sandman Bring me a dream Make him the cutest That I've ever seen Give him the word That I'm not a rover Then tell him that his lonesome nights are over Sandman I'm so alone Don't have nobody to call my own Please turn on your magic beam Mr. Sandman Mr. Sandman Bring me a dream Mr. Sandman Yes? Bring us a dream Give him a pair of eyes With a come hither glean Give him a lonely heart Like Polly Archie And lots of wavy hair And lots of wavy hair Like Liberace Mr. Sandman Someone to hold Someone to hold Would be so peachy Before we're too old So please turn on your magic beam Mr. Sandman Bring us a dream Mr. Sandman Bring us a dream Mr. Sandman Bring us a dream Mr. Sandman Like roses and clover Then tell him that his lonesome nights are over Sandman I'm so alone Don't have nobody to call my own Please turn on your magic beam Mr. Sandman Bring me a dream Mr. Sandman Mr. Sandman Bring me a dream Mr. Sandman Mr. Sandman Bring me a dream Make him the cutest That I've ever seen Give him the word That I'm not a rover Then tell him that his lonesome nights are over Mr. Sandman I'm so alone Don't have nobody to call my own Please turn on your magic beam ¿Qué onda? Bueno, ya llegamos Creo que faltan algunos todavía Pero llegamos bien, ¿verdad? Así como cansados Dicen que el güey que venía adelante Venía muy despacio Pero, por Dios Yo me trataba de adelantar Y el chucho No, el chucho era el que se puso Pero nada, había tenido que esperarlo Entonces, chucho veler fue el que Venía muy lento Pero ya, ya llegamos Faltaron algunos ¿Se quedaron o no? ¿Sí? Creo que ya abortaron la misión Sí, abortaron la misión Pero está muy padre Y les voy a platicar algo De este coche Si ustedes vieron Creo que saqué algunas historias en Instagram Me llevaron uno a restaurar Voy a ver si les puedo poner foto Y le hice el presupuesto a este cuate Y todo Y de repente me dijo Fíjate Fer Me dijo Te lo pago de una vez todo Y yo como albañil Dije No, páganmelo poco a poco Porque me voy a acabar Ya sabes cómo es eso Pues dije No Como yo le vaya pidiendo Me da el 50 Bla, bla, bla Y como a los 3 meses Ya no me contestaba Resulta que le fue mal Se gastó la lana de la restauración Estuve yo con un año Con el coche Y un día me hablé Me dice No, pues te lo regalo Pero sin papeles Se lo regalé yo Se le iba a vender a Chucho Le dije Pues dame 20 Para recuperar lo que le había metido Se lo terminé regalando al papá De mi pintor Con papeles Y ahora que veo este Mi papá me Gachísimo A few moments later Amigos y con este bonito Chevrolet Aquí atrás de mi Me despido Muchas gracias por haber visto este video Muchas gracias a Chucho Bel Air Por todo su entusiasmo Por echarle ganas Por retomar En serio Chuy Te lo digo Gracias por retomar Lo que eran los clubes antes Convivencia Que padre que el club Farline Se unió al club Bel Air No hay competencia entre Hay Bel Air o Farline No, la idea es divertirnos en grupo Todos tenemos la misma pasión Que son los coches viejos Y bueno Hoy yo me traje el diablo Pero realmente después de ver esto Me hubiera gustado Traerme la pick up Porque pues para estar En el mood de los antiguos Pero bueno Me pidieron este por la torreta Muchas gracias a todos Por haber visto este video Hablé muy poco Realmente fueron más imágenes Y les recuerdo Si quieren Tienen un Bel Air Y quieren participar En estos eventos Aquí abajo Les dejo el link De la página de Chucho Bel Air Gracias Que tengan todos Un excelente noche Día, tarde A la hora que estén viendo este video Está lloviendo Adiós Amigos Adiós Adiós